En Vicesa celebrará el próximo viernes el sorteo antenotario para la adjudicación en régimen de alquiler de nueve viviendas disponibles en la promoción de alojamientos protegidos para mayores de 65 años en Padre Feijóo. Este sorteo, que será público, se realizará en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea entre los 19 solicitantes que componen la lista firme y que participarán con el número de entrada asignado a su expediente. La lista de espera se publicará extrayendo un número a partir del cual se ordenará de forma ascendente y que tendrá una validez de dos años. En Vicesa prevé que una vez culminados los últimos trámites administrativos, la ocupación de las viviendas se haga efectiva en un plazo muy breve de tiempo. Las bases de esta convocatoria se aprobaron el pasado 21 de febrero en la reunión de la Comisión Local de la Vivienda competente para decidir estas cuestiones. Entre los requisitos que debían cumplir quienes quisieron optar a uno de estos alojamientos figuraban además de tener 65 años cumplidos, ser español o tener residencia legal en España, carecer de vivienda en propiedad o derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda libre o protegida, ingresos familiares no superiores a dos veces el IPREM, estar al corriente de pago de obligaciones tributarias y estar empadronado en Ceuta al menos durante 48 meses. Igualmente, los solicitantes debían tener una antigüedad mínima de tres meses en el registro de demandantes de vivienda. Se presentaron un total de 36 solicitudes y tras cumplimentar el procedimiento, publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, presentación y resolución de alegaciones y aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, han quedado 19 solicitantes admitidos y 17 excluidos.